Adorarle a Dios, dice así, es una oración, dice así Quiero pasar horas y horas sumergido en tu presencia de adoración Quiero entregarme sin reservas hasta que nada quede en mí Quiero ser completamente tuyo mi Señor Quiero ser como niño de pendiente de su madre Como ave que del aire necesita para levantar su vuelo En busca de la libertad vas a levantarte este año Quiero ser como río que siguiendo va su cauce Hasta encontrarse con el mar gigante Vas a encontrar tus objetivos Así quiero encontrarte a través de mi adoración Para esto hay que darle todo o nada Todo o nada es mi decisión Quiero servirte con todo lo que soy Estoy cansado de tanto sufrir En este mundo me siento morir Pero si me tocas vuelvo a vivir Vuelvo a sentir el deseo de adorarte más y más Si queremos alcanzar nuestros objetivos Dele todo o nada De brazos cruzados no alcanzamos nada Todo o nada es mi decisión Yo quiero servirte con todo lo que soy Estoy cansado de tanto sufrir En este mundo me siento morir Todo o nada ya lo he decidido Estoy decidido Yo quiero servirte Estoy cansado de tanto sufrir En este mundo yo me siento morir señor Parece que voy a morir Solo parece ¿Por qué? Porque si él me toca Vuelvo Te vas a volver a levantar Pero si él te toca Te vuelves a levantar Pero si él te toca Te vuelves Vuelves a prosperar Pero si él te toca Pero si él te toca Vuelves A sentir el deseo de adorarte Más y más Más y más Más y más Más y más Con palmitas aquí Diga Pero si él me toca Vuelvo a vivir Usted diga Pero si él me toca Pero si él me toca Vuelves a prosperar Diga Pero si él me toca Volverás a ser feliz Diga Pero si él me toca Serás un vencedor Diga Pero si él me toca Mi familia será bendecida Pero si él me toca Mis finanzas aumentarán Diga Pero si él me toca Mi salud prosperará Diga Pero si él me toca No tomarás más remedios Diga Pero si él me toca Lo perdido se restaurará Diga Pero si él me toca Todo va a estar bien Diga Pero si él me toca Este año yo predicaré Diga Pero si él me toca Muchas almas ganaré Diga Pero si él me toca Mis cinco panes Mis cinco panes Dos pesices Se multiplicarán Diga Pero si él me toca Mis canastas se llenarán Diga Pero si él me toca Victoria Dios me dará Diga Pero si él me toca Mis sueños se construirán Mis sueños se construirán Diga Diga Pero si él me toca Pero si él me toca